Ay, tengo un sabor de nuevo, se lo voy a presentar Una vida en Nueva York, y yo aquí me ayudo un par Un día para ir con un morning, pero yo no lo entendía Pero si te puedo ver yo, no sabe lo que decía Ay, pero para con casela, yo viví en la lengua y yo Le di de Kuitu Kuitua, y en el Guacotu Madui Le di de Kuitu Kuitua, y en el Guacotu Madui Yo no sé el idioma, yo no digo Soy un doctor que pulcó la ye, mientras quita la lengua de los idios No es para traducir la enige, mientras quita la lengua de los idios No es para traducir la enige, mientras quita la lengua de los idios No es para traducir la enige, mientras quita la lengua de los idios No es para traducir la enige, mientras quita la lengua de los idios No es para traducir la enige, mientras quita la lengua de los idios No es para traducir la enige, mientras quita la lengua de los idios No es para traducir la enige, mientras quita la lengua de los idios No es para traducir la enige, mientras quita la lengua de los idios No es para traducir la enige, mientras quita la lengua de los idios What's your name, esto es puro y le juro mi dedo hermano Todo lo que me decía, no te voy a hacer español Antes que ya me dijo, vente para Nueva York Le divento a Colombia, le divento a Colombia Que es una tierra muy buena, comprámonos tu amor En el campo de la vela y lo lo pasamos chateando también Me hizo tu música así, es que yo tengo a la brinca en tu peso Y yo no me cancione, es que yo tengo a la brinca en tu peso Y yo no me cancione, ay yo le quiero a Dios, me dé Una de pollo su lenta, dame una de silvestre La niña está muy contenta, dame una jorge o llame Y de la tonta valenta ahí, yo no te le digo Y yo me lo digo, todo lo que fue con la llena Mientras que ya está Arriba, 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 arriba